Aunque esta información ya salió pública hace tiempo, quiero retomarla en un video. Las incursiones que saldrán el día sábado serán las siguientes. En las incursiones de nivel 1 estará saliendo Pikachu con Disfraz y Axiou, ambos con posibilidad de Shiny. En las incursiones de nivel 3 estará saliendo Darktrix, Torracat y Brion. Y en las incursiones de nivel 5 estarán saliendo Kyogre y Groudon, ambos con posibilidad de Shiny. El domingo en las incursiones de nivel 1 estará saliendo nuevamente Pikachu con Disfraz, Axiou y ahora estará Rockroof. Los tres Pokémon tendrán posibilidad de Shiny. En las incursiones de nivel 3 estará saliendo Darktrix, Torracat, Brion y Salamance. También estará saliendo Snorlax con posibilidad de Shiny y Groudon con posibilidad de Shiny. Aún no se anuncia que Pokémon estará disponible en las incursiones de nivel 5 el día domingo. Por lo que yo apostaría que el día sábado es cuando lo van a anunciar. Y pienso que va a ser Mitilego en estas incursiones de nivel 5. Quiero mandar un gran saludo a Pantera de Argentina. Muchas gracias Pantera por seguir siendo miembro Master Ball y por seguir apoyando el canal.